Hola chicos, bienvenidos a un vlog más. En esta ocasión nos encontramos junto a Nick Lara. Y la gran grito digital. El día de hoy, oh más bien, la noche de hoy, vamos a salir a jugar con unos juguetitos nuevos. Mi nuevo Canon FD 200mm 2.8, no te sé, es montura FD. Aproximadamente de los años 80, pero que aún así da un muy buen resultado. Y creo que ya lo pudieron ver acá, mi querido Octavox nuevo, con el cual podremos hacer más tutoriales para ustedes. Y bienvenidas. Grito digital también hará tutoriales, así que sigan con él. Bueno, la verdad mi objetivo era ir por una luz más profesional, pero decidí probar esto. Pueden ver que le puse dos luces cálidas solo para probar y la verdad da un resultado muy bueno dentro de ese softbox. Pero hoy haremos fotos en exterior, así que decidí ver si puedo montar esto ahí adentro. ¿Tienen fe de que funcione esto? No. Sí lo rompe. Sí, se rompe y hasta aquí llega el blog. Puta que al revés. Funciona. ¿Cómo se ve? ¿Me veo suave y terso? ¿No? No hay caso. ¿No hay caso? No. Por eso Nick va a ser nuestro modelo, ¿no? ¿Me la llevaría al hombro o...? ¿Era ir a matar a alguien o matarte tú o romper eso? Bueno. ¿Qué piensas? ¿Vamos al sótano a probar primero? Sí. Ya. Voy a poner en cámara lenta como te papeas esa costilla. Creo que esto no era para... Ya, déjame. Listo. ¿Todo listo? Vamos. ¿Todo válido? Podríamos que presionar ahí. ¿Todo es un voto secreto? Sí. Aquí obviamente puedo usar el 200 tranquilamente. Y está como vacío. Hay un eco horrible, pero yo creo que hacia allá. Mira, me tinta de montar las cosas ahí al medio, por ahí. En una parte oscura. Y hacer la foto de detallar el fondo hacia acá. ¿Probamos? Vamos. ¿Quién comienza con el 200? Me gustaría probarlo yo. Vamos a partir haciéndole fotos al Nick. Como modelazo. Y ahí pueden ver que la luz funciona mejor de lo que pensaba, la verdad. Es como muy suavecita. Tengo la idea de comprar un foco un poquito más grande, pero con luz cálida. Así tendríamos un fondo más frío. Me gusta. ¿Comenzamos? Ya. ¿Aparte estuvo haciendo fotos? Quiero probar el 200. Así que tú vas a tener que tirar papel. Puri, estoy en este lente. Mira ese cristal. ¿Se demora ahora? Toma. Ahí. Es como un lente para gente sucia. ¿Lo dice por el largo? No, porque puede suspir a gente de muy de lejos. ¿Cómo vas a hacer un teleobjetivo, verdad? ¿Uno manual? Difícil. El gran tema de usar un teleobjetivo manual es que tienes que usar una velocidad relativamente rápida. Ya que es un 200 milímetros, debería ser aproximadamente 1 partido 200. El tema es que de noche pierdes mucha luz debido a esa velocidad y tienes que empezar a subir el ISO. Incluso siendo un 2.8 nos cuesta mucho llegar a la exposición correcta. En estos casos recomiendo utilizar una cámara que tenga estabilización interna, como esta A6500, A72, de ahí adelante. No sé si les dije un dato del precio de este lente. Este 200 milímetros me costó solamente 80 mil pesos, que es aproximadamente ¿cuánto? 150, 140 dólares, algo así. ¿Cuál es tu plan, Cata? Mejor corremos todo hacia acá, para que llegue esta luz de recorte arriba, más la luz que va a llegar al rombro. Nice. El tema es que no quiero que la luz de arriba me llegue de lleno, porque si no se me van a hacer unas sombras horribles acá abajo de los ojos. Así que lo mejor sería que me dirijan, que me mueva lo suficiente como que me llegue la luz detrás, pero no en la cara. Y con esta lleno la cara. Te toca a ti. No. Vamos a usar el viejo truco de usar vapor detrás de Nick, para simular una atmósfera más como The New York o The Blade Runner. He visto las fotos que he visto. que hizo la Cata y están de películas y muy buenas. Qué canso. ¿Pero qué tal la experiencia? ¿Te gustaron? Sí, creo que se podría lograr algo mejor, quizás con más luz. ¿Le estás echando la culpa a mi luz? Sí, todos tienen la culpa. Bueno, tendré que comprar un foco más grande. ¿Cómo es la vida de modelo? Dura. Ahora te toca a ti hacer fotos a la Cata. Nick, ¿con qué cámara andas? Yo ocupo una Nikon 7100, un lente. El Sigma 25mm Art 1.4. Tremendo lente. ¿Eso lo ocupas para todas tus fotos, cierto? Para todo. No tengo otro lente, así que ocupo todo en esto. Claro, a sacarle todo lo posible a ese lentazo. Vamos a seguir dejando las fotos del Nick aquí. Les digo ya que están buenísimas. Está genial. Y el vapor me da ese toque como de silencio. Les digo el secreto del Nick. Esta pequeña luz, China, salva muchos de estos. Así que no hay excusas. Con poco dinero podemos hacer mucho. Vamos a la calle. Ya chicos, estamos ya en una de las calles que están acá alrededor de Las Tondes. Específicamente en Manquehue. Hemos montado ya todo. Y nuestro modelo será Nick. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Cata también le harás fotos? Sí, yo le voy a hacer fotos. La verdad decidí esto porque obviamente estamos seguros. Y así aprovecho la simetría que tenemos con esta calle. La perspectiva debería quedar, en teoría, muy cool. Va a comenzar haciendo las fotos la Cata. Con este mismo 16mm. Así que lamentablemente tengo que cambiarlo. Trae. ¿Qué te mata? Allá para, allá. Mirá. Se nos paró a la nariz. Cata, ¿qué estás haciendo? Estoy chidando. ¿Quieres que me haga la misma cosa? Soy una jirafa. La última. ¿Ahí? Sí. Viene un auto. Es chistoso porque auto que nos ve, auto que nos saluda o nos pide una foto. Es como... Así no se puede salir a la calle. Me gusta esta mira. ¿Feliz con el resultado acá, Tata? Ajá. Nice. ¿La viste? Sí. Está muy buena. Van a ver el resultado acá. De mis horribles fotos. A ver qué cara de vieja culiabuse. Ahora tienes que sufrir conmigo. ¿Por qué? Porque voy a usar el 200mm muy de lejos para hacerte la foto ahí al medio. Al fin llegó el momento de probar esta nueva bestia. El 200mm 2.8. Es un momento mágico. Ahí está. Nótese que estoy ocupando un pequeño adaptador. Solo tengo que lidiar un poco con el enfoque normal. Y estamos muy bien. Janik, se me coloca en una pose muy guapa acá. Yo creo que por aquí. Así como así. Vamos a mover un poco el esquema. La idea es aprovechar la perspectiva que hay y la simetría con la calle. ¿Te gustó el lente? Está increíble el bokeh que tiene. Al ser un teleobjetivo, incluso siendo 2.8, hace un bokeh. Está en otra categoría completamente. ¿En la noche te dio complicaciones? El mayor problema es que hay que utilizar una velocidad más rápida para evitar la trepidación, que es el movimiento de cámaras. Pero lo bueno es que esta cámara tiene estabilizador interno, así que eso sumado a la técnica del francotirador. Es como aguantar la respiración. Usarte como punto de apoyo del ojo para evitar el movimiento y disparar en muchas ráfagas. Así si es que la primera te viene corrida, la segunda, la tercera al menos, van a salir muy bien. ¿Quedas muy cansado después de hacer la foto? Sí, está como 10 minutos así, aguantando la respiración y después... ¿Hay algún detalle del lente? ¿Alguna pifia? Este, más que pifia, tiene un detalle que hace flares, pero unos flares muy bonitos, así azules, que lo van a poder ver en las fotos como esta. Es algo típico de los Canon FD. Yo lo encuentro muy bonito, la verdad. Se puede utilizar con fines estéticos, creativos. De hecho, muchas personas agregan estos flares en edición, que bueno, si puedo lograrlos en la cámara, mucho mejor para mí. Hay flares feos, por ejemplo, de algunos Sigma, algunos Sony, son horribles, son como arcoíris muy embarcados, pero este es rico, es placentero, es agradable. Mis nuevos juguetes me encantaron. Con poco se puede hacer mucho. ¿Y Nick, cómo te pareció? Las fotos quedaron súper buenas. De por sí no soy mucho de objetivo, pero ahora igual como que pensaría en tener alguno o agregar algo aparte de mi 35. Yo también usaba mucho el 16mm, que es un 24mm en full frame, soy más de gran angular, pero la verdad me fui por un teleobjetivo para lograr esos desenfoques brutales a un retrato de cuerpo completo. Así que ya saben chicos, si quieren ir por mucho o qué, sin gastar demasiado, y si tienen Sony en especial, pueden adaptar cualquiera de estos lentes análogos, sea cual sea la marca, solo tienen que saber la montura y lo adaptan a su Sony y pueden obtener estas fotos increíbles a muy bajo precio. Es como comercial. Así que ya nos vamos, desmontaremos, e iremos a dedicar a nuestro amigo Nick, que tiene que irse bastante lejos, que son como las 12 de la noche. Si sobrevive, por favor, déjanos un comentario abajo diciendo sobreviví ya. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.